Un Wey, el arte de la no acción, aprender a fluir con la vida para alcanzar la paz interior. El filósofo y maestro chino Lao Tse describió que el cosmos es un proceso de cambio constante que se produce de manera fluida y natural y afirmó que para alcanzar la paz interior, el comportamiento apropiado para el ser humano debe ser imitar el flujo simple y natural del universo. El Wey propone un cambio radical en la manera occidental de comprender el mundo y afrontar la vida. Es una manera de vivir en armonía contigo mismo y con todo lo que te rodea. Te propone aceptar la realidad tal como está aconteciendo en este momento, tomar una postura neutra frente a las situaciones conflictivas y dejar que la vida fluya. Esta dinámica de pensamiento oriental defiende el hacer las cosas de una manera sencilla y natural, sin buscar el apremio o forzar las situaciones. En Occidente esto resulta extraño, ya que es una cultura que resalta la importancia de la acción, del esfuerzo y el sacrificio. Y creen que hacer nada es una pérdida de tiempo. Esta concepción lleva a la saturación de actividades, pensamientos y sensaciones y a vivir una vida llena de estrés, ansiedad y preocupación. En vez de resistirle a los cambios o intentar solucionarlos debes observar y esperar, dejando que las cosas fluyan solas y cultivando la paciencia, que no es otra cosa que la ciencia de la paz. La buena noticia es que existe otra manera de vivir, un estilo de vida que nos permite alcanzar nuestros objetivos con menos estrés, protegiendo nuestro equilibrio mental a lo largo del camino. Sin embargo, para ponerlo en práctica necesitamos comprender el significado de Uwey. Esta filosofía dista mucho de la indiferencia o despreocupación. No defiende la pasividad, sino todo lo contrario, el saber hacer las cosas de manera espontánea y natural, sin dejarnos llevar por la inquietud o el desasosiego. Propone aprender a fluir a través de la inacción. No se trata de permanecer inertes. Si necesitamos realizar algo, lo hacemos, pero en esa acción seguimos fluyendo. Se trata de un estado mental que nos permite distinguir el esfuerzo valioso de aquel que supone una pérdida de tiempo y energía. Si dejaran que la mente fluyera libremente, si permanecieran inactivas, se darían cuenta de que pueden lograr rápidamente ese estado de tranquilidad y paz interior que buscan. En la práctica, cuando nos sumergimos tanto en lo que estamos haciendo porque nos agrada muchísimo, perdemos la conciencia del yo. Nuestra identidad se difumina mientras nos volcamos por completo en lo que estamos haciendo y disfrutamos de ese momento al máximo. En otras palabras, cuando realizamos una actividad altamente gratificante, experimentamos un estado de bienestar y plenitud tal que nos hace perder la noción del tiempo y de nosotros mismos. Aunque nos esforzamos, ese esfuerzo fluye con naturalidad. Abandonados a la experiencia y dejamos ir nuestra férrea necesidad de control y esto a su vez genera un estado de ansiedad y miedo. Sin embargo, en el estado de flujo o uvei, mantenemos una sensación de control sin que exista un yo que lo reclame. Al sentir que vamos en la dirección justa, nos abandonamos. No sentimos la necesidad de ejercer el mismo grado de control que mantenemos en nuestra vida cotidiana, sino que confiamos más en el flujo de los acontecimientos. Eso nos permite realizar las cosas con esfuerzo infinitamente menor. Por eso, las experiencias del uvei pueden llegar a ser muy positivas y placenteras. En defensa de la no intervención, la hierba crece sin esfuerzo de manera natural. Por lo tanto, la inacción es algo que sucede de manera natural. O de ejemplo, el crecimiento de una planta. Esta crece mediante la inacción, no fuerza su crecimiento. Sin embargo, dicha planta se continúa desarrollando perfectamente hasta incluso poder llegar a convertirse en un fuerte árbol. Por el contrario, si nos fijamos en aquellas ocasiones en las que intentamos no pensar o no hacer, observaremos que esto requiere de un gran esfuerzo por nuestra parte. Es muy complicado querer no hacer nada. Por lo tanto, se gastan más energías que si nos dejáramos llevar o fluir. Este es el motivo por el que un gran número de personas que se inician en la meditación acaban por desistir. El concepto occidental que tradicionalmente se ha tenido de la meditación es el de imponerse, no pensar e intentar dejar la mente en blanco. Pero esto es imposible. Sin embargo, si tan solo se dejaran llevar por la inactividad o la no acción, se concentrarían y relajarían más rápidamente. Déjate fluir. Déjate llevar. El ue es un estado mental en el que somos capaces de discernir entre aquello que realmente requiere un esfuerzo y aquello por lo que dicho esfuerzo solo sería una pérdida de nuestro tiempo y energía. La idea es dejarse llevar mediante la no acción. Consiste en no hacer nada, pero no dejar nada por hacer. Solo que la idea es conseguir todas nuestras metas con el menor desgaste posible. El ue no promueve la inactividad. No consiste en permanecer inertes o indiferentes. No es sinónimo de pereza o pasividad. No significa quedarnos tumbados al borde del río. Es dejarse llevar, dejarse fluir. Y en los momentos en los que debamos hacer algo para enfrentarnos a un conflicto, problema o decisión, lo hagamos mientras fluimos. Todas esas inquietudes, tribulaciones, prejuicios y preocupaciones son lo contrario a la concepción del ue. Por ejemplo, cuando pensamos en una situación que tendremos que afrontar a medio o largo plazo, nos dejamos influenciar por ideas intrusivas acerca de qué podría suceder o no, imaginando todos los escenarios posibles y malgastando una inmensa cantidad de energía. Todo esto es lo contrario al ue. Imaginemos por un momento que una flor desarrolla una conciencia similar a la nuestra. Es probable que comience a preocuparse por el proceso de floración que debe enfrentar. Quizá se preguntará de qué color serán sus hojas, si podría acelerar el proceso usando fertilizante, cuánto cuesta y si puede permitírselo, o incluso se preguntará si será más bella y más grande que la flor que crece a su lado. Así, lo que es un proceso natural podría convertirse en un auténtico trauma. Nosotros, como esa flor, tenemos muchas preocupaciones, ideas preconcebidas y prejuicios. El ue puede ser muy fácil o muy difícil de poner en práctica. Todo depende de qué tan desarrollado esté tu sentido común. De hecho, si volvemos la vista atrás nos daremos cuenta de que la mayoría de nuestras preocupaciones se desvelaron infundadas y muchos de nuestros peores presagios jamás llegaron a materializarse. Por ejemplo, si siente que está en una relación que ya siguió su curso y sin embargo se aferra a ella, usted está atrapado en un círculo negativo que lo consume poco a poco. Si por el contrario usted tiene la capacidad de alejarse sin dudar, le será más fácil practicar esta filosofía, pues se trata de dejar fluir las situaciones de su entorno. El ue nos dice que la vida es un todo orgánico e interconectado en continua transformación. Comprender esa unidad y aprender a insertarnos en ese flujo mejorará considerablemente nuestro bienestar físico y psicológico, ayudándonos a alcanzar nuestras metas con menos desgaste. ¿Cómo sincronizarse con el cosmos? Esta filosofía, por más que parezca contradictoria, no invita a la pereza o a la inactividad, sino a la profunda aceptación del momento presente, ser testigo y observador de lo que está sucediendo. Esto quiere decir ser consciente de lo que vives, sientes y piensas aquí y ahora, sin forzar el desarrollo de las cosas. Cuando llegue el momento de actuar, lo harás con sabiduría, porque no habrás desperdiciado tu vitalidad en acciones intrascendentes. El ue te recuerda que la felicidad y la paz no son producto del esfuerzo, sino un estado al que puedes acceder en este preciso instante. No es necesario viajar a China, India, retirarte en alguna montaña o cualquier otro lugar llamado espiritual para vivir según el ue es necesario. Mirar hacia adentro con el ojo de la mente y ser consciente de tu ser. Esto puede resultar doloroso al principio, pero la autoobservación te ayudará a no identificarte con tus pensamientos y tus emociones, desapegarte de los resultados y evitar los excesos. Implica hacer las cosas de forma espontánea y natural, sin agobiarnos con preocupaciones innecesarias que nos conduzcan por caminos forzados, nos ayuda a conquistar lo que deseamos con menos esfuerzo. Por tanto, la idea del ue se sustenta en dos cambios de mentalidad imprescindibles. Aprender a confiar en los acontecimientos y aprovechar las circunstancias. Abrazar el ue no significa que no debamos tener metas y ambiciones, sino que no debemos convertirnos en una fuente de preocupación que nos arrebate la calma y el equilibrio emocional. Al contrario, debemos estar atentos para aprovechar las circunstancias propicias que nos permitan lograr esos objetivos con el menor esfuerzo posible, sin añadir una presión mental innecesaria. Como un buen marinero, tan solo debemos esperar el viento propicio. De la misma forma, implica que cuando terminemos alguna tarea o cerremos un capítulo de nuestra vida, no pensemos más en ello, albergando culpabilidad, rencor o remordimiento, porque de esta manera nos quedaremos atados al pasado. Mantendremos la mente ocupada y no seremos capaces de detectar las nuevas oportunidades cuando se presenten. Igualmente, el ue defiende que una vez ha pasado la situación o hemos resuelto el problema, no debemos pensar en él. De lo contrario, cabe la posibilidad de que nos quedemos anclados en él, desgastando nuestra salud mental e interfiriendo en nuestra capacidad para percibir nuevas oportunidades. La idea del ue es conservar nuestra calma a pesar de los conflictos o problemas que nos pueden aparecer por el camino, ya que antes o después estos se solucionarán. Cerremos ese libro o ese capítulo de nuestra vida. El ue es un estado mental de calma en el que confiamos en nuestras capacidades y en el flujo de la vida. Significa mantener la serenidad incluso en los momentos más oscuros, porque tenemos la certeza de que antes o después saldrá el sol. ¿Cómo aplicar el ue? 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 te preocupas? Si no tienes solución, ¿por qué te preocupas? No se trata de ignorar los problemas, sino de verlos con perspectiva para poder actuar en consecuencia. En vez de preocuparnos algo que nos conducirá a nada, debemos trazar planes de acción ante las contingencias. Nos sentimos mejor, más seguros y confiados. Aprender a confiar. Debemos confiar en el curso de la vida y en nuestras capacidades. Solo así podremos aprovechar las oportunidades cuando se presenten. Si no confiamos en nosotros, el temor al fracaso nos hará fracasar. Se convertirá en una profecía autocumplida. También debemos aprender a confiar en el curso de la vida. Muchas personas desaprovechan las oportunidades solo porque inconscientemente creen que no son merecedoras de ellas. Desarrollar la atención tranquila. Debemos estar más quietos, atentos y dispuestos a aprender. Esa actitud nos permitirá escuchar nuestra voz interior como las voces que provienen de nuestro entorno, pero sin interferir en ellas, o sea, sin juzgarlas ni criticarlas. Escuchar la intuición. Aplicar el WEI en el día a día también demanda dejar de confiar únicamente en nuestra mente lógica para prestar más atención a la intuición. A menudo esa intuición nos ayudará a fluir, indicándonos el curso y la acción más espontánea, natural y sin esfuerzo, adecuada en tiempo y lugar, que favorece la armonía y el equilibrio. Claves para aplicar el WEI. Dejar que la mente fluya en los momentos de calma en vez de intentar dejar de pensar. Aprender a apreciar el flujo de cambio natural de las cosas sin que los objetivos y aspiraciones personales interfieran. Aceptar que los problemas son creaciones propias de la mente y las acciones. No hacer esfuerzos por resolver los problemas no representados en la mente, ni crear soluciones para ellos. Dejar que se diluyan solos al no alimentarlos. En definitiva, valorar la simplicidad como estilo de vida por encima de las apariencias, los deseos y las expectativas. Del vacío del sabio, surge la quietud. De la quietud, la acción. De la acción, el logro. Joanne Sue.